¿Cuál es la oferta turística de Paraguay? Sean todos bienvenidos aquí al Turista Aroga, es la casa del turista. Estamos desde la Secretaría Nacional de Turismo, mi nombre es Javier Ramírez, así que les queremos presentar un poco cuál es la oferta turística de Paraguay que lo invitamos a todos a recorrer. Iniciando aquí en Asunción, una ciudad muy cálida que ofrece a todos muy buenos servicios en materia de hotelería, gastronomía y también con actividades muy cercanas a Asunción. Queremos que conozcan, aparte del centro histórico, tenemos la bahía de Asunción para hacer paseos fluviales también, y luego partir de Asunción para conocer otras ciudades cercanas. En el circuito de oro que le denominamos a las ciudades franciscanas que están muy cerca de Asunción, a una hora, una hora y media, dos horas, que ya ofrecen realmente una calidez de toda esa gente hospitalaria del interior. Otros lugares turísticos que ya lo conocen, de repente el lago Ipacaraí, en la zona de San Bernardino, una ciudad veraniega, donde también podemos disfrutar varias actividades, no solamente en el verano, sino que actividades deportivas durante todo el año. Y luego ya yendo a otros destinos del país, al sur por ejemplo, iniciamos la ruta jesuítica, es una ruta que contiene ocho pueblos jesuíticos, de los 30 que fueron en la región, es una ciudad, una ruta que muestra varios museos muy interesantes, que hoy en día también ofrece una experiencia gastronómica totalmente diferente, y que también podemos visitar, no solamente Encarnación, la ciudad lindante con posadas, que tiene muy lindas playas y muy buena oferta hotelera, sino también las misiones jesuíticas de Jesús y de Trinidad, que son patrimonio de la humanidad. Luego hay otros destinos, como el Salto Mondalú, que es una caída de agua de 40 metros, muy interesante, a 10 kilómetros de Ciudad del Este. Los saltos de Mondalú ofrecen hoy en día no solamente la vista panorámica, sino también practicar actividades de aventura, disfrutar y pasar un lindo día en familia, con muy buena gastronomía en esa zona del país también. Hay museos muy interesantes también en esa zona, y otras regiones del país con mucha agua, con mucho contacto con la naturaleza, mucho turismo rural, algunas reservas naturales que están preparadas para recibir al turista y hacer tours de observación de flora y fauna, sobre todo el Chaco paraguayo, que es totalmente diferente, que invita realmente a un turismo mucho más salvaje, mucho más agreste, con las lagunas saladas, hay observación de flora y fauna, hay varios parques nacionales también, y estancias rurales que invitan al visitante a conocer un poco las costumbres locales y toda la gastronomía local. Así que los esperamos por Paraguay, hay muchas actividades para hacer, los esperamos en la Secretaría de Turismo, pueden entrar a nuestra página web visitparaguay.travel, donde van a encontrar los diferentes tours, las diferentes opciones, tanto de alojamiento, de paquetes, y bueno, estamos aquí gustosos de poder recibirlos a todos y que realmente tengan una buena estadía en nuestro país.